Las cuevas de Paterna, las elegidas por Almodóvar para grabar Dolor y Gloria. El director ambientará las cuevas en los años 60 para narrar una historia con Penélope Cruz y Antonio Banderas como protagonistas. El Ayuntamiento de Paterna invierte 200.000 euros para completar la urbanización del cementerio municipal. Unos trabajos de acondicionamiento que tendrán un plazo de ejecución de 6 meses desde la licitación de obras. Paterna proyecta ampliar la línea 140 de Iomallarga a Valencia a los fines de semana tras la excelente acogida de la iniciativa. Arrancan las obras del Colegio Imagine Montessori en la zona oeste de Valterna, un centro que prevé abrir sus puertas en septiembre de 2019. Más noticias el próximo viernes aquí en Home TV. Que pases un buen fin de semana.